¿Qué es el Fiscal Lisman? ¿Qué es el Fiscal Lisman? Que está registrada como tal en el RENAL, que es donde está el registro de armas. Un hombre quiere averiguar la verdad y en el día en que va a pronunciar su comprensión de los hechos aparece muerto. De armas. Esta persona además es, podemos decir, un feroz opositor al gobierno. Todo el mundo tiene derecho a ser opositor al gobierno. Pero pudimos advertir por su Twitter las groserías y los insultos. Groserías e insultos que no voy a reproducir. Mi silencio se valió a que la fiscal me lo pidió. Dijo que por favor no hable con ningún medio. No estoy bien porque es una persona que se fue con la cual yo trabajé mucho tiempo. Conozco a la doctora Arroyo, conozco a sus hijos. No me es fácil enfrentarla a ella para decirle todo lo que pasó y quería hablar con ella primero. Estoy el sábado en mi casa. Me suena el teléfono. Fue cuatro y veinticinco, cuatro y veintiséis, no recuerdo exactamente, lo tiene la fiscal, porque lo saqué de mi teléfono. No lo escucho. Me... Vuelve a sonar. Ahí recién veo de vuelta otra llamada privada. Y atiendo. Era Alberto Nisman diciéndome, por favor, eh... ¿Podés venir? No era infrecuente que él me llame y me diga vení. Entro por la puerta de servicio. Como normalmente lo hice. Subo, me abre él la puerta. Me hace pasar. Sobre la mesa del living había mucha documentación. Y ahí me dice... No, en realidad estoy más preocupado por... Voy a decir palabras textuales y no quiero que se malinterprete esto. Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo, en realidad. En ese momento me dice... ¿Tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado. Me dejó... No entendía nada porque... Imagínense ustedes si están con una persona con que es su jefe y les pregunta eso. O sea, fue una reacción... La reacción mía fue... No lo podía creer que me estés preguntando eso. Y lamentablemente le dije que sí. Y... Le dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo... Y en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo... Pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y en ese momento él se quiebra... Y me dice... ¿Vos sabés lo que es que tus hijas no quieren estar con vos por miedo a que les pase algo? Y le dije... Mirá... Es viejo. No, es un arma vieja. Es una 22. No sé de qué te vas a defender con eso. Me dice... No te preocupes. Es para llevar en la guantera... Por si viene un loquito... Con un palo y me dice traidor hijo de puta. Es un arma tremendamente vieja. Que realmente fallaba. Y me dijo... El único favor que te pido y no me lo haces. A las 7, 7 y unos minutos me suena el teléfono de vuelta en privado. Era Nisman preguntándome... ¿Lo encontraste? ¿O encontraste eso? Junto las partes del arma. La guardo en la mochila. Llevo la credencial roja que tiene el arma. El título de propiedad. Y vuelvo a Madero. La ida no estaba a la custodia. Y le dije... Digo... Che, no, está la custodia abajo. Ah, sí, lo mandé a hacer un trámite. Cuando vuelvo... Veo uno de los vehículos de la custodia. Para mí todos los custodios se llamaban Benítez. Porque él hablaba siempre con Benítez. Me lo encuentro. Se abre la puerta del ascensor. Recuerdo que estaba el carro del supermercado que se usa para subir las compras. Saco el carro. Subimos juntos. Llegamos al piso. Él toca timbre en la puerta de servicio. Sale Nisman con un sobre de color madera en la mano. Se lo entrega. Yo entro. La verdad yo estaba muy, muy shockeado todavía por la situación. Me hace pasar al living. Le digo, ¿me convidás a un café? Me da una cápsula y me dice, prepáratelo vos. Yo no soy experto en armas, ni mucho menos. Pero la persona que me enseñó a usar esa arma, cuando la tuve, me enseñó las reglas de seguridad. Y le transmití eso. Le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Y me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. No, no, olvídate. Termina todo esto, serán un par de semanas y yo te devuelvo todo. Me dijo, si es vieja no te preocupes, en la semana compramos una. En la primera visita, le digo, Alberto, ¿pero vos tenés portación? Él me dice, que no estaba calzado, que por supuesto tengo portación, me dice. Yo soy fiscal. Él envuelve el arma en el paño verde, lo deja en el apoyabrazos del asiento, del sillón. Una de las cosas que él me dijo es que él iba a guardar la pistola en ese momento en la caja de seguridad y que después la iba a guardar en la guantera del auto al día siguiente que salía con las chicas. Me dice, bueno, andá que tengo que seguir con esto. Me abre la puerta, me encaro para el lado de la cocina. Me dice, no, no, salí por el frente. Toco primero el botón de llamar al ascensor y después me doy vuelta como para hablar con él. Y pasaron dos, tres segundos y se abre la puerta con cinco personas adentro. Entonces, para no hacerlas esperar, dijo, bueno, chau Alberto, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Él me había dicho que nos veíamos después de la declaración que iba a tener que hacer el lunes. Bajo en la planta principal, en la planta baja. Y me voy. El día domingo, tipo 11, le mando un mensaje a Nisman. ¿Estás más tranquilo ahora? Nunca me lo contestó. Afirmó que el fiscal le pidió el arma para llevar la guantera del auto. Sostuvo que Nisman dijo que ya no confiaba en la custodia y que sus hijas no querían estar con él por miedo. Un hombre quiere averiguar la verdad y en el día en que va a pronunciar su comprensión de los hechos aparece muerto. Un hombre quiere averiguar la verdad y en el día en que va a pronunciar su comprensión de los hechos aparece muerto. Un hombre quiere averiguar la verdad y en el día en que va a pronunciar su comprensión de los hechos aparece muerto. Un hombre quiere averiguar la verdad y en el día en que va a pronunciar su comprensión de los hechos aparece muerto. Un hombre quiere averiguar la verdad y en el día en que va a pronunciar su comprensión de los hechos aparece muerto.